¡Hola, hola! ¡Bobby! ¡Y Pulpines! ¿Cómo están? ¿Cómo así viniste? Ah, para que vean. No saben, les tengo una sorpresota. A Kanga, soy el nuevo modelo de sabor nacional. ¡Muy bien, Bobby! ¡Le lo mereces! ¡A su chasta, Bobby! Pero esa no es la sorpresota que les tengo. Hay alguien que ha venido a acompañarme. ¿Quieren ver quién es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guillermina! ¡Ay, mis niños preciosos! ¡Sus niños hermosos! ¡Qué lindo que están! Te extrañamos mucho, Guillermina. Sí, ya no queremos vivir con el señor Adán. Queremos irnos contigo. ¡Ay, mis niños! Guillermina. Perdóname por todo. Perdóname, ¿sí? ¿Perdonarte qué, mi niña? ¿Qué puedo perdonarte yo a ti? Te siento cerca. Ven a salvarme. Y cuando llegue ese día, serás la dueña de mi vida. ¡Abrázame! ¡Abrázame! Quiero ser... Se me hubiera cumplido el sueño. Carito, no empieces otra vez. Bromita, Bobby, bromita. Aunque si quieres, no es broma. Mira, Carolina, nosotros ya hablamos de esto. ¿Ok? Yo estoy enamorado, tengo una relación y la respeto. No va a pasar nada entre nosotros. Anita, Bobby, por favor. ¿Cómo te vas a dar cuenta que eres demasiada lata para tan poco atún? Tú das para más, Bobby. Escúchame. No vuelvas a hablar así de Anita. Ya, ya, ya. Carolina. Tan chico más. Anita. No es lo que parece. ¿Qué está pasando aquí, Bobby? Yo estaba por ponerme al vestuario y entró Carolina y... Sí, perdón. Sí, fue mi culpa. Yo entré sin avisar, visto brazotes, el cuerpazo y... No, con tubas. Tenía que tocar. ¿Tocarlo? ¿Y tú te dejas tocar? No, yo le estaba haciendo el pare. Cuando entré no me parecía que le estabas haciendo el pare, Bobby. Anita, de verdad que esto es una escena bien rara y parece algo que no es. Déjame que te explique. ¡No me teme hacer que esté dicho! Ay, Anita, tampoco exageres. No es para tanto. Carolina, por favor, ya no te metas. ¿Saben qué? No necesito escuchar más. Me voy. Los dejo tranquilos. Anita. No, chao. Carolina, ahora sí te pasaste de la raya. Ay, Bobby, pero si era solo una broma. ¿Una broma? ¿Esto te parece una broma? ¡Anita! Ay, Bobby, Bobby. Ya pronto vas a pisar el palito. De un mes, te pasas, corazón. No quiero escucharte, Bobby. Te vi con ella. Estabas, estabas medio desnudo. No, no, lo sé. Lo que pasa es que ella entró cuando me estaba cambiando. Ya, pero se puso coqueta, pesada. Y yo le dije que parara. Le puse el parche, te lo juro. Estaba tocando el cuello. Estaba, estaba muy cerca de ti. Lo sé, lo sé. Y le dije que parara, pero ella siguió con su juguito tonto. Yo estaba reconti en incómodo, pero no sabía qué hacer porque es mi jefa. A ver, entonces, ¿te está acosando? Bobby, mira, a mí me pasó algo parecido. Yo tenía un jefe que se quiso aprovechar de mí y lo denuncié. No, no, no. Dime quién es ese y voy y lo paro de cabeza. A ver, ese no es el tema. Aquí lo importante es que tienes que denunciar a Carolina. Anita, si hago eso, friego mi carrera. Carolina es famosa, es muy conocida en el medio musical. Si la denuncio, me friego. ¿Y entonces qué? ¿Vas a soportar que esa mujer te esté toqueteando a su antojo para que te haga famoso? ¿Y yo qué? ¿Tengo que soportar todo eso también? Alas, si lo dices así, suena bien feo. Anita, yo no quiero fregarla contigo. Tú eres mi bobo, eres la única que me gusta. Esto está mal, Bobby. Lo que está haciendo Carolina está muy mal. Mira. Tienes razón. Hagamos algo. Si Carolina vuelve a hacer algo así, yo renuncio. Adiós, Guillemis Lucas. Adiós, carrera de modelo. Adiós, conciertos. Renuncio. ¿De verdad? Por mi chabelita. Si vuelve a pasar, renuncio y busco chamba de lo que sea. ¿Te parece? ¿Tenemos un trato? Sí. Sí. Anita, mi celosita. No me digas así. Mi celosita, celosita. Renuncio. Ve que los niños van a estar bien. Muchas gracias. Hoy es un día muy especial. Vamos a estar detrás de cámaras, aplaudiéndolos, muy orgullosos. Nos amás. ¿Se puede saber qué es lo que hacen ustedes aquí? Hemos venido a ver a nuestros niños. ¿Sus niños? Ya métanse en la cabeza de una vez por todas. El que tiene la tutela de esos niños soy yo. Ustedes no tienen nada que hacer aquí. ¡Seguridad! De nada sirve que llame a seguridad. Nosotras somos invitadas de la producción. A mí no me mientas. ¿Quién va a estar invitando a un par de locas como ustedes? ¡Seguridad! Saquen a estas mujeres que están molestando a mis chavitos. ¿Y por qué no se atreve usted mismo a sacarnos? ¿Ah? Si es tan valiente. A ver. Mamá. Tranquila. Tú te estás recuperando. Atrévas a empujarme delante de todos. Tal como lo hizo en su casa. Atrévase. O ya se olvidó de lo que hizo. Yo a usted no le hice nada. Usted fue la que se metió en mi casa sin ninguna invitación. Vieja mentirosa. Mi mamá no es ninguna mentirosa. Entonces que pruebe lo que dice. A ver, dígame, señora Guillermina. ¿Dónde están sus pruebas? ¿Usted lo que quiere es poner a los niños en contra mía? ¡No se lo voy a permitir! Usted es un delincuente. Lo supe desde el primer momento que lo vi. Pero lástima que reaccionamos tarde. Pero que no le quede ninguna duda que nosotras vamos a recuperar a nuestros niños. Se lo juro. La justicia dispuso que estos niños estén bajo mi tutela. ¿Saben por qué? Porque ustedes no tienen los recursos para darles la vida que se merecen. Yo no me voy a rebajar a armar un escándalo aquí contigo. Y menos en un set de televisión. Así que lárguense ahorita mismo de aquí las dos. Me están perturbando a mis niños. Ellas no se van a ningún lado. Son mis invitadas. Cúrame que estarás siempre a mi lado Cúrame, 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 qué bonito es amarte, qué bonito es.